Y miren esta buena noticia, dos diseñadoras caleñas brillaron en el Festival Internacional de la Imagen en Manizales con una aplicación que ayuda a niños de preescolar a aprender inglés de una forma lúdica y divertida. Coco Shapes es una experiencia multimedia con retos que potencializa las habilidades en inglés de estudiantes de jardín y transición con lúdica y diversión, proyecto que les dio el tiquete al Festival Internacional de Imagen en Manizales. Se llama Coco, que es un oso de anteojos y este personaje los guía durante todo el proceso para que ellos vayan como que reforzando y vayan aprendiendo. Vivimos cosas sobre tecnología, inteligencia artificial, pues la ciencia y pues principalmente el diseño. Estudiantes y profesionales de la comunicación, el diseño y la ingeniería trabajaron en conjunto para desarrollar esta experiencia multimedia ajustada a la realidad escolar. Desde un aula de clases se origina un proyecto como estos que tiene un impacto social tremendo y que actualmente está contribuyendo a la estrategia de bilingüismo que promueve el Colegio La Fontaine. Esta aplicación quedará en el Colegio La Fontaine de Siloé para fortalecer el inglés de los niños que pasen por jardín y transición. ¡Gracias! ¡Gracias!